La avaliación de los cuatro partidos son claras y pensamos bien, pero las últimas dos fechas contra Uruguay y Ecuador, dos resultados durísimos para nosotros. Penso y tengo la certeza que los jugadores de Colombia no merecen esta situación, tienen más calidad, más ganas de lo que los resultados muestran, pero una vez más, y principalmente hoy, decir que solo hay un responsable que soy yo.